Maestro de los Fuera ¡Ale, me duro el borrón que llegó a la calestera a cantar con emoción! Un pajarillo bravío recio como un ventarrón Pluma de José Linares, humilde compositor Traigo un bonito mensaje inspirado en el criador para que mi canto llegue Cautivando el corazón Sembrando la paz del mundo y de toda mi nación Donde todos abracemos mi bandera tricolor Y en nombre de Venezuela lo gritemos con honor Para seguir el regado de nuestro Libertador De la mano como hermanos consolidando la unión Trabajando por la patria para un futuro mejor Y que los niños y niñas cultiven la educación Como lo hizo Rodríguez el maestro de Simón ¡Ale, me duro el borrón! ¡Ale, me duro el borrón! Me llaman Ashni Hernández, sentente por vocación La gargita mensajera Él ya no me bautizó Vengo de tierras andinas cumpliendo una gran misión Con un caudal de esperanza Para toda mi nación Y un sentir venezolano De patriotismo y honor Y un glorioso pueblo heroico Unido en esta canción Donde los símbolos patro Han sido la inspiración De ser libres soberanos Y brillantes como el sol Con un alma bondadosa Como lo manda el criador Juntaremos nuestras manos Sin egoísmo, sin rencor Y que nuestro gentilicio Lo diga todo culmán ¡Viva el gloria, bravo pueblo! Bolívar libertador